Una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. La Ciudad de Santa Rosa quiere que usted, su familia y vecinos estén preparados. Es por eso que la ciudad está distribuyendo radios meteorológicas NOAA gratis hasta agotar existencias, para agregar otra forma de alertar a los residentes durante emergencias. Los radios meteorológicos de la NOAA también se pueden adquirir en línea y en las tiendas. La Radio Meteorológica NOAA es una herramienta de alerta para el hogar, de bajo costo, que el Servicio Meteorológico Nacional activa remotamente para transmitir advertencias que salvan vidas, emitidas por los socorristas. Cuando se corta la energía o los teléfonos celulares no funcionan, la Radio Meteorológica NOAA aún puede enviar mensajes de emergencia a quienes necesitan la información. Los radios distribuidos por la ciudad están preprogramados a la frecuencia 162.475, el canal en el cual el Servicio Meteorológico Nacional transmitirá sus alertas y avisos para la Ciudad de Santa Rosa. Su radio meteorológico NOAA vendrá con baterías de respaldo en caso de que falle la energía. Una vez que reciba su radio, inserte las baterías y conéctelo a la pared. Luego, encienda el botón de ON-OFF a la función de ON y déjelo allí. La radio monitoreará silenciosamente las alertas. Un par de baterías nuevas necesitarán ser instaladas anualmente. Cuando instale las baterías requeridas, no presione el botón WEATHER SNOOSE, ya que esto borrará la programación específica de Santa Rosa. Tenga en cuenta que todos los miércoles por la mañana entre las 11 am y el mediodía, el Servicio Meteorológico Nacional enviará su prueba semanal requerida. Puede notar que la luz de advertencia se enciende y prueba semanal requerida se desplaza por la pantalla. Esto significa que su radio está funcionando correctamente. Si la ciudad envía una alerta en caso de una emergencia, el radio emitirá automáticamente un tono de alerta fuerte de 8 segundos que suena así. Una vez finalizado el tono de alerta, una voz del Servicio Meteorológico Nacional se escuchará por la radio, transmitiendo cualquier información pertinente. Estar preparado es la mejor manera de afrontar cualquier emergencia. Cuando tiene todas las alertas a su disposición, obtiene una ventaja en su preparación general para cuando surja la próxima emergencia. Para obtener más información sobre la preparación para emergencias, visite srcity.org-ready-sr.